Iniciamos nuestro habitual recorrido informativo contándoles que según lo reportado por las autoridades, una ciudadana oriunda de Yopalca, Sanare, fue víctima de un hurto bajo la modalidad del cambiazo. Los hechos se habrían presentado cuando la mujer iba a realizar un retiro en un cajero electrónico del municipio del Socorro y se le acercó otra mujer supuestamente para prestarle ayuda. La policía manifestó que este cajero se encontraba con un pegamento en la parte donde se introduce la tarjeta, lo que originó el cambiazo y posteriormente el retiro de 6.500.000 pesos. Tras este hecho, las autoridades continúan haciendo las respectivas recomendaciones para que los ciudadanos no acepten ayudas de extraños cuando se vaya a realizar retiros o transacciones bancarias. Continuando con el recorrido, la Fiscalía desmanteló una red que hace dos años extorsionaba en la cárcel modelo de Bucaramanga a aproximadamente 900 internos del Patio 2. La banda delincuencial era liderada desde el interior del centro penitenciario por Roger Díaz, alias El Cacique. Organizó desde el interior de la cárcel una actividad delincuencial tendiente a vender servicios que son deber del Estado para los privados de la libertad, como el uso de celdas, el uso de teléfono, la venta de comida. ¿Y cómo recaudaba los dineros? A través de puntos de recaudo en el exterior. Este es la familia del Cacique, es la esposa del Cacique, es la mamá del Cacique, es la que era la novia del Cacique y la familia del Cacique. Todo gira en torno a ocho mujeres, el Cacique y un señor más. Se encontraron el dinero, 35 millones de pesos en una casa, hay otro material, documentación, consignaciones, USB, que en estos momentos son motivo de investigación. Para finalizar con el recorrido, el área metropolitana de Bucaramanga alertó sobre un posible riesgo de emergencia en 102 barrios que se encuentran cerca de la ribera de los ríos. Encontramos de que 102 barrios ubicados en las orillas de los cauces del área metropolitana están en mediano y alto riesgo. 310 hectáreas de esos barrios están en alto riesgo si ocurren lluvias con periodo de retorno de 100 años.